¡Hola! ¡Explosión! Cuando ella bate con la bunda en el chão Cuando ella mexe con la bunda en el chão Cuando ella joga con la bunda en el chão Cuando ella sarra y el bunda... Señoras Chobines, ¿cómo están? Antes de empezar este video Quiero hacerles un anuncio súper importante Es para un amigo de La Paz Es un youtuber que ahorita está pasando por problemas Muy, muy graves de salud Él necesita, pues, realizarse una operación Del corazón Y para eso, pues, necesita plata Nos vamos a hacer mucho más directos Así que, bueno, si alguno de ustedes Puede ayudar económicamente Pueden aportar directamente Depositarle a su cuenta de BNB Que es de número que ustedes están viendo Acá en pantalla al nombre También de David Ezequiel Y Nojosa Tejerina Así que, todos los que quieran aportar Están invitados Señoras Chobines, bienvenidos a otro salón en este video ¡Futa! ¿Qué fue eso? Señoras Chobines Hemos regresado del inframundo Inframundo Muy bien Vamos a hablar sobre algo que todo el mundo alguna vez ha visto Maltito Díaz, obviamente Y también, las películas Yo he visto solo por Pero son películas Muchas personas, por ahorrarse unos cuantos pesos Prefieren ir a comprarse películas pirata Pero, ¿cuál es el precio de esto? Y no me refiero al dinero Me refiero específicamente al doblaje Cuando vas a comprar una película allá a la cancha Que yo sé que tú sí lo haces Pasa esto No es mi problema, tío Cualquier cosa Bienvenido a mi isla Hay que salir echando leches, tío Tal cual No sé por qué los españoles se pasan O sea, bueno, ya sabemos por qué se la pasan hablando Sí, porque son españoles Pero exageran demasiado ¿Cómo se va a llamar? Rápidos y furiosos A todo gas Existen muchos títulos de películas que han sido cambiadas Y no tienen casi nada de sentido Y muchas otras frases legendarias Como por ejemplo el Kamehameha Que se le dice Onda vital Wolverine no se llama Wolverine ¿Lo ves? Lo ves, no Pero existen películas también Que en sus trailers te dan viejo Te venden toda una acción de mierda Como por ejemplo Un hombre Que está dispuesto a caer Un basurero Bueno, la verdad no sabemos por qué está ahí Espéralo Solo encima Pero al final la película termina siendo esto Pero también para los que son fans de los animes ¿Qué es lo que sucede en el doblaje? ¿Qué pasa cuando alguien te dice Vamos a ver una peli en mi casa Ahorita vamos a ver la peli en mi corazón ¿Qué peli te disto? Bueno, me gusta Star Wars ¿Y tu teléfono? Pero a veces sucede lo contrario Ven chistes ¿Qué estás haciendo? Ver una película Ver una película Ver una película Una película en Netflix ¿Por qué? Muchas de las personas que les gusta ver películas Es una buena opción tener esta aplicación llamada Netflix Pero hay un punto que no me ha gustado para nada Cuando estaba viendo y quería ver una película En específico Adivina qué No había Estoy indignado Indignado No había la película A ver, vayan a buscar Son como niños 1 Vayan a buscar Chucky 1 Todas las películas que tienen Una, dos, tres, cuatro, cinco partes No hay la 1 Ah, qué bonito Netflix Ah, qué bonito Señores Chovines Ese fue el video de la semana Espero que les haya gustado No se olviden de seguir al señor Manuel Alejandro En su Instagram Que está por aquí ¿Se ve bien ahí? Se ve bien Se ve muy textos de Instagram Creo que es más largo, ¿no? Tu Instagram es Es señor Manuel Alejandro Así Y también no se olviden de seguirme También Y también no se olviden de seguirme En mi Instagram TitoDiaSereosT2 Ahí estoy subiendo Instagram Stories Todos los días Y también comunicándome Constantemente con ustedes Y los que me siguen ahí Saben Qué día va a haber video Y qué día no va a haber video Y que bla 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 Todo, todo a la vez Señores Chovines Casi, casi me he estado olvidando De los saluditos Y quiero mandar saludos Muy especiales Uno que va directo Hasta La Paz Es para Cuisin Y me debes un cuadro Ahora te mando El segundo saludo Y ahora me debes Muchas cosas más También quiero mandar saludos Directamente hasta Santa Cruz Para Julia Áviles Y también para todas las personas Aquí los estoy respondiendo A todo el mundo Todo el mundo Yo los es Bueno A mí me encanta responderles Vamos a ver Quiero mandar un saludo Para Dan Andrade Astorga Joy D. Stark Huerto Bas Dorito Parrado Camila Villar Nos vemos la próxima semana Señores Chovines Chau Chau